Ya no estás más a mirar a un corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque yo me hizo quererte Para hacerme sufrir mal Siempre fuiste la razón de no existir Adorante para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia del amor Como no hay antigua Que me hizo comprender Todo el viento del mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mirar a un corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para hacerme sufrir mal Es la historia del amor Como no hay antigua Que me hizo comprender Soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para hacerme sufrir mal Después de Dios me hizo Que me hizo Xin